Señoras y señores, de verdad, parece algo impredecible, imposible de que algo así pueda suceder. A ver, se conoce de varios incidentes viales en este momento que están prácticamente paralizando la ruta interamericana. Está con nosotros Mario Cruz, quien nos detalla la situación de los bomberos voluntarios. Habíamos dicho que era un incidente de lado hacia el ingreso a la ciudad capital y otro incidente hacia San Lucas. Mario, usted nos puede decir todos los detalles, si son distintos, si son tres buses y vehículos involucrados, hay dos heridos. Por favor, aclárenos esta situación. Buenos días, Mario, qué gusto saludarlo. Buenos días, muy buenos días a los miembros, a los miembros del sistema 23. Queremos dar a conocer de un aparatoso accidente colectivo que se ha registrado en nuestro 20.5 de la ruta interamericana de esta dirección de San Lucas hacia la capital. Son tres autobuses los que han colisionado. Los bomberos voluntarios auxiliaron a varios patajeros y los trasladaron a un centro asistencial. Así como también se atendieron a varias personas en el lugar y no ameritaron su traslado. Posteriormente, en el perfil contrario que va de Mipo hacia San Lucas, un vehículo, el conductor, por ir curioseando, pues también impacta con otro automóvil en la ruta interamericana. También se está asistiendo al conductor y posiblemente va a ser trasladado a un centro asistencial. Es decir, estamos hablando de dos distintos accidentes. En este momento ha de ser un caos vial total y completo, Mario. Efectivamente, los autobuses pues tienen paralizado completamente el tráfico en este sector y el otro carril también ya se congestionó debido al otro accidente que va de Mipo hacia San Lucas. Los pasajeros de estos tres buses, ya según las versiones que ustedes tengan como bomberos, porque ellos comentan a la hora de ustedes estarlos atendiendo, de brindar los primeros auxilios. Se dice que presuntamente pudo haber sido este percance vial entre los tres autobuses porque iban peleando pasaje, que es algo muy usual en nuestro país. Bueno, puedo haber sido esto un favor. El otro es que en esta hora de mañana se congestiona bastante esta ruta y vienen a excedida velocidad y por el retorno que hay en Mipo, pues a veces se paraliza el tráfico y ellos no se percatan de que hay... En este momento estaremos retomando la comunicación con Mario Cruz de los bomberos voluntarios. Él ya nos ha aclarado el panorama si son dos incidentes viales, uno que viene hacia la ciudad capital y otro que va hacia San Lucas, hacia la ruta interamericana, hacia el occidente. ¿Qué pasó? Bueno, colisionaron tres buses del transporte colectivo. Bastante fuerte el incidente porque son 12 personas heridas. Pero del otro lado, es decir, de los que van hacia San Lucas, pues un conductor por andar viendo ese efecto mirón, que así se le ha denominado a esto de ir curioseando cuando hay accidentes, pues no se da cuenta y también choca. Es decir, los dos lados, tanto para la ciudad capital como para el occidente, están con accidentes en esta misma área. Mario, estamos de vuelta con usted. Gracias por retomar la llamada. Cuéntenos estos heridos, que son una docena de heridos. ¿Han sido trasladados al hospital? ¿A qué hospital han sido llevados? Hay personas con heridas muy graves porque necesitan y requieren ser llevados a un hospital. Cuéntenos, por favor. Efectivamente, los heridos han sido trasladados al hospital Roger y otras personas que han sido atendidas en el lugar, no ameritando traslado. Pues estos autobuses se colisionaron dos del lado y uno de la parte de atrás. Yo digo que estos que vienen a esa hora de la mañana, hay demasiado tráfico y en ese lugar hay una curva y no se ve cuando está paralizado el tráfico del lado donde se inicia un retorno de satélite. Y cuando ellos van a excesiva velocidad, pues hacen una frenada brusca y por eso causan estos tipos de accidentes en estos lugares. El otro accidente fue del sentido contrario de la ruta que va de la capital hacia el occidente. Según lo que indicaron, pues el conductor por irse curioseando fue que impactó con otro vehículo. Estamos hablando, Mario, que usualmente estos buses de transporte colectivo vienen bastante llenos porque van a sus labores, van a distintas actividades a esta hora de la mañana. Calculando un promedio de 50 personas por cada uno de estos buses de transporte extraurbano, que siempre hay muchas más personas que 50, ¿verdad? Siempre son hasta 75, pero digamos que son 50 en cada bus. Estamos hablando que pudieron haber sido 150 las personas que resultaran con heridas. Es decir, son 150 personas las que se vieron afectadas prácticamente porque los buses ya no pudieron seguir su camino. Tienen que trasladarse a otro tipo de transporte. Y bueno, son estas personas las que también presentan, me imagino, crisis nerviosa. Sí, efectivamente, pues en el lugar se atendieron a varios pasajeros, de los cuales los más afectados son los que iban en las primeras filas. Sí, a esta hora de la mañana, pues estos autobuses van sobrecargados y entonces venían del occidente hacia la capital. Perfecto, Mario. Muchísimas gracias por estar con nosotros en contacto. Y bueno, estaremos pendientes de cómo se está desarrollando esta noticia, este incidente vial, que bueno, se duplica porque pues con la gente curioseando del otro lado, en donde no había sido el accidente, pues también provocan otro incidente. Esta es la información que tenemos, recuerden, en el kilómetro entre 20 y 21 de la ruta interamericana, tanto yendo hacia San Lucas como hacia el ingreso de la ciudad capital. Uf, por el momento está bastante difícil el poder pasar por allí. Mucha paciencia para quienes van a salir. No sabemos cuánto tiempo tomará movilizar los buses. Y bueno, obviamente tienen que tomar parte varias autoridades, entre ellos la Policía Nacional Civil, porque hay personas heridas. Y cuando hay personas heridas, pues ya se involucra a esta institución policial. Gadiel, tú tienes más información. Así es, Heidi, tenemos más información de lo que está sucediendo en este punto, en este sector. Tú mencionabas el famoso efecto Mirón, por estar observando, pues colisionan otros vehículos. Estamos hablando esto y yendo hacia San Lucas, lo que ha provocado un tránsito bastante complicado en el sector, un embudo completo. Ahora ya tenemos datos que nos dan a conocer que ya se ha despejado la vía y yendo para San Lucas. Tenemos la información que nos da a conocer Pablo Morales. Liberada la vía sobre el kilómetro 21.5 sobre la ruta interamericana hacia San Lucas, de la ciudad de Guatemala hacia San Lucas, ya está liberado el paso para que ustedes lo tomen en cuenta. Hace algunos momentos, debido a este efecto, debido a que estar observando, curioseando, pues fue que colisionaron estos vehículos en el carril que iba hacia San Lucas. Ya se reporta que ha sido movilizado. Estamos obstaculizando los dos carriles completos. Ahora ya está completamente movilizado el tránsito para que usted lo tome en cuenta. Ya empieza a movilizarse de cierta manera. Está despejada, está libre la vía sobre el kilómetro 21.5 de la ruta interamericana hacia San Lucas. Así que esta ha sido la noticia de la mañana. Quedado bastante que hablar. Estos camionetas que estaban, se creen en algún momento, que estaban peleando pasaje o por alguna situación, colisionan y luego, pues, provoca este otro accidente frente, muy cerca de este sector. Pero ya está liberada la vía Heidi para que, pues, también nuestros amigos televidentes lo tomen en cuenta. Pero tú tienes más datos que llegan a nuestra sala de redacción, Heidi. Ahí estamos viendo los videos de cómo, pues, las personas han sido afectadas. Estamos viendo el lado, digamos, que va hacia San Lucas, en donde se da, pues, el hecho de que estén curioseando. Y por ir viendo qué pasó del otro lado, pues, choca, colisionan y también, pues, hacen que el tránsito sea muy lento. Gracias a Dios, no hay personas heridas de gravedad. Pero, pues, ahí están ustedes, pueden observar los cuerpos de socorro, la Policía Nacional Civil, también Provial, por supuesto. Pues, viendo allí qué puede suceder, qué puede pasar con este vehículo, que por andar curioseando, se dice, esa es la versión que se tiene, pues, se fue a chocar contra otro automóvil. De lado, esta es la vía que ya está prácticamente liberada, es hacia el occidente. Del otro lado, es en donde están los tres autobuses del transporte extraurbano, que venían del occidente y colisionaron, Gadiel, y están provocando un caos total. Caos total, viniendo hacia la ciudad de Guatemala, ya está liberado de la ciudad de Guatemala para el occidente, como tú lo mencionas, es el kilómetro 21.5, que fue el escenario. Mira este vehículo, cómo ha quedado destrozada completamente la parte frontal. Y todo, como dicen por ahí, puede estar viendo por lo que está pasando. Totalmente. Bueno, que nos quede de lección, lamentablemente, tienen que haber noticias como estas, y lamentando, de verdad, porque pobre el señor que está ahí manejando el carro. Pero bueno, por andar curioseando, mire usted lo que puede pasar. Evitemos hacer eso, por favor. Si será algún pariente, algún ser querido, lo que sea, pues, nos enteraremos por teléfono o a través de las imágenes de TNT o Noticias. Evitemos el andar curioseando. Vamos a la pausa. Tremenda cultura chapina de curiosidad. Sí, es que así somos. De ver qué es lo que está pasando, la gente se detiene, a ver. Bueno, vamos a la pausa, ya regresamos. Volvemos.